entonces desde 2004 están en barcelona ustedes tenían nexos con barcelona por 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 familia o por qué eligieron llegar a barcelona bueno teníamos estábamos pensando salir de venezuela para buscar un mercado musical más grande entonces teníamos como opciones estados unidos más que todo miami teníamos pensado argentina y españa entonces nosotros pensamos bueno igual la economía de españa y europa en general estará más estable no pero bueno y para escoger entre madrid barcelona porque pensamos irnos a cualquiera de las ciudades más grandes la verdad que la mayoría votamos por la que tenía la playa y por eso nos vinimos pero no conocíamos a nadie aquí o sea fue llegar y comenzar a conocer los sitios donde se toca las salas de ensayo de cuál es la movida conocer las bandas que estaban más o menos a nuestro nivel que empezaron a tocar en muchos festivales festivales tipo de bandas emergentes tal no fue súper bien a pesar de que la mayoría de estos festivales eran por votación popular no el público votado por la banda que más le gustase por supuesto todas las bandas llevaban a todos sus amiguitos del colegio su mamá su tío su primo pero sin embargo nos fue bastante bien nosotros no teníamos amigos pero sin embargo de verdad destacamos bastante bien y bueno y la otra suerte es que bueno nuestra vida personal es tan turbulente que nos da respiro a la musa y nunca dejamos de escribir realmente pero cuatro años después fue que no que pudimos concretar el disco que el primer disco que hicimos aquí para que fue el manual de buenas costumbres que que bueno ahí se notó realmente un primer cambio hacia el sonido que ya tenemos ahora que bueno que ahora no lo vamos a cambiar porque estamos muy contentos con con el trabajo con roger ya hemos hecho varios discos con él y la verdad es que es como parte del grupo y el tipo es un crack que vamos a hacer el tipo es demasiado o sea lo de ustedes fue kamikaze un poco se fueron hacia a la de dios no totalmente bueno y cómo era la cosa o sea ustedes fueron de los como el de las primeras olas de venezolanos que llegaron ahí o ya había alguna movida venezolana cuando llegaron no había tanto como los venezolanos que sabían que se habían venido que ya vivían aquí eran por varias circunstancias no es como ahora que hay una oligada que es por la misma que es un éxodo exactamente en ese momento en ese momento era gente que tenía ya mucho tiempo aquí gente que era hijo de españoles o que se había casado con algún español o tal entonces por eso estaban aquí aunque estaba comenzando el éxodo o sea estaba comenzando pero nosotros no formamos solo nuestra parte específica de ese éxodo o sea nosotros también venimos sobre todo por la música no por la música pero por supuesto la situación lo hizo más sencillo de tomar la decisión ahora no era usual porque está bien había una movida desde los 90 siempre teníamos noticia de pues siempre el surgimiento de bandas y hoy por hoy se puede decir que contrario a lo que se piensa yo siempre he creído que cuando hay más crisis en un país hay sobre todo en particular con el rock no el auge del rock en venezuela es impresionante no y eso es alimentado un poco por eso pero pero ustedes realmente no no era usual que una banda se fuera tan como como lo así como lo hicieron ustedes no había un par de casos no como los amigos invisibles como lo que fue soma raza que era una banda que eran amigos de nosotros y eran formaban parte del circuito y se vinieron a barcelona también antes que nosotros y eran algunas de las historias que nosotros escuchábamos no desde allá no había tantas no no era lo que pasa es que yo creo que quizás la movida era súper pequeña en venezuela en ese momento porque la porque la industria por llamarlo de alguna manera o la estructura que había allá era tan pequeña que realmente las bandas no se desarrollaban demasiado o igual no se daban a conocer como se dan a conocer hoy en día y lo que ha pasado es que ese movimiento yo creo que ha sido como piedra sobre piedra durante muchos años resistiendo y resistiendo porque básicamente por el amor a la música entonces luego una vez que entró en las radios una vez que se hizo un poco más popular ahora crece y ahora tiene seguidores y ahora es mucho más grande y más interesante porque aquí también estamos hablando de una época que no estaban los internet era todavía por teléfono y era súper lento para ver una foto tenías que estar de dos horas para ver la foto la verdad es que no había ese mercado directo que hay ahora que grabar era mucho más caro y grabar era más caro ahora bueno la verdad que la tecnología ahora ha facilitado mucho la comunicación entre lo que son las bandas y el piso público nosotros seguimos usando las fotos de esa época eso sí bueno hay varios ejemplos hay varias épocas en las fotos que he visto ustedes pero bueno una hoy en día me llama mucho la atención cómo se vive la movida perdón la curiosidad pero uno que está en Miami a veces creemos ustedes saben cómo pasa no uno uno está en un sitio y cree que ese es el centro del universo no y yo a mí me da mucha curiosidad y sobre todo hacerle entender a la gente que pues que Miami no es el centro del universo que hay mucho más y Barcelona siempre tuvo una movida muy interesante nocturna y de shows pero me interesa mucho cómo se vive hoy en día el exilio un poco porque hay muchos venezolanos ahí piensa que nosotros apuntamos al cuando llegamos que no había tanto venezolano apuntamos al mercado local y a partir de ahí como que fuimos desarrollando un estilo no solamente de tocar sino de interacción con el público que tenía que estar muy relacionado con cómo son las cosas aquí y eso nos hizo por decirlo de una forma profesionalizarnos un poco más entonces estos venezolanos que han llegado o conociéndonos de antes o sin habernos conocido antes se han encontrado con un grupo diferente al que era luz verde cuando estaba en Venezuela entonces nosotros ahora somos como un grupo a dos aguas también porque nosotros hemos estado tocando mucho en Venezuela y hemos estado tocando aquí porque ya son parte del paisaje ya son parte de Barcelona entonces se vive como lo que te estaba tratando de decir eso se vive extraño porque el público siempre es una mezcla el público es gente de aquí que va a ver a luz verde como una banda que conoció en Barcelona o venezolanos que van a ver a luz verde como un grupo venezolano o que ya conocían de antes o que tienen la referencia que es una banda venezolana y vienen a un evento de venezolanos pero también lo que pasa es que la gente de aquí no es la gente de aquí sino que es gente de todo el mundo exacto Barcelona es de los lados y eso también nos da muy buena experiencia porque claro nos enfrentamos a públicos muy diferentes y eso nos ayudó ¿no? nos hizo como tener que entender cómo relacionarnos con toda esta plétora más de un concierto hemos hecho que Carlos y Will cuando cantamos las canciones en español pero en lo que se dice en medio lo dicen en inglés y en español lo dicen en los dos idiomas para que el público variado que hay entienda todo baja mucha gente ¿no? de Alemania, Inglaterra de nórdicos, de ingleses desde la época del año hay un montón de gente de estadounidenses también ahora que es y latinoamericanos por todos lados o sea esta es una mezcla de todo el mundo como dicen aquí el sonido pues es un rock and roll puro y duro ¿no? es bien real eso es lo que me sorprende y me alegra también ¿no? que hombre hoy en día pues hacer un disco se puede hacer en el computador ¿no? pero ustedes siguen optando por ese sonido metálico y todos esos instrumentos ¿no? es una apuesta y un compromiso casi de vida por lo que veo ¿no? es un método de hacer las cosas que descubrimos bueno cuando grabamos nuestro primer disco del Cinema Ceros pasamos no sé un año entrando y saliendo del estudio grabamos 30 pistas de guitarras, teclados, 18 pistas de voz bueno estoy exagerando pero eran muchísimas pistas de esas cosas y eso se fue depurando y depurando hasta el punto en que hoy en día el proceso de composición dura unos pocos meses el proceso de grabación dura 3 días en vivo y lo que se monta después es un poco de voces o algún solo de la parte o en este caso en este disco un trombón o un 4 que se grabaron por ahí pero hemos ido depurando el estilo hasta llegar a ser lo más cruz y más directo que podamos estamos muy contentos con esta nueva situación nos encanta grabar así el cambio de cómo fue descubrir de grabar yo primero, después el bajo, después la guitarra a la primera vez que todos grabamos un estudio en donde podíamos entrar todos y grabar a la vez fue el cielo a la pierna y toco madera espero que podamos seguir haciendo los discos así porque es una manera que disfrutamos mucho no, además al escoger las canciones borra eso pero realmente lo que nos interesa es que confiar en las canciones ¿no? y la canción si la podemos tocar nosotros mismos a tal cual suena y ya que se llene y hacer unos arreglos o sea sin necesidad de más apoyo ni de computadora ni de tal, mejor hay algunas canciones que sí lo piden y no es que estamos negados a eso pero somos bastante clásicos, o sea si la canción no funciona a nosotros pues vale la pena entonces grabarla y hacerle su arreglito y tirarla para adelante eso es un poco también lo que da el tiempo ¿no? la experiencia de ya saber lo que se quiere porque uno va por la vida como sacando cosas que ya no le interesan tanto y ahora están más claros en lo que es el sonido de luz verde ¿no? eso se puede escuchar mucho en los discos, en el proceso de los discos si escuchan los primeros verán que son más ecléticos que incluso tienen hasta visos muy latinos pero hablando de música latina, tirando a salsa y todo esto claro cuando llegamos aquí ayudó mucho el productor, el Roger Rhodes de aquí que se sentó con nosotros y nos dijo el estilo de ustedes vamos a buscarlo y a encontrarlo en el rock and roll y digamos como que quitamos la paja que había alrededor y encontramos ese sonido pero todo se ha dado de una manera muy natural ¿no? o sea no ha sido nada como verdaderamente sobrepensado sino que todo esto de lo que estamos hablando ha ido sucediendo ha ido fluyendo y es el resultado y nos alegramos de pronto de darnos cuenta que si tenemos esa identidad que ha venido a lo largo de los años pero lo bueno es que no ha sido como si nos estuviéramos poniendo maquillaje ¿sabes? quizás lo que mantienen entonces es o sea la identidad venezolana pues es el lenguaje ¿no? es el... palabras y la actitud también porque porque como te estaba diciendo antes lo que decía antes de tocar aquí de compartir el escenario con muchos otros grupos nos dimos cuenta tanto de cosas buenas como de cosas malas ¿no? y nos topamos muchas veces con grupos que eran un puro o sea demasiada parafernalia o muchas poses mucha ropa muchas fiestas después del concierto pero realmente musicalmente no daban no daban de sí y eso es un ejemplo a seguir a lo contrario nosotros lo que hemos procurado todo el tiempo es que nuestro directo hable por nosotros que el concierto de un verde sea nuestra tarjeta de presentación y nuestro y nuestro directo además de eso que hemos tocado muchísimo en estos años fue creciendo y eso también se escucha en los discos porque ahora el disco es un reflejo de lo que es la banda en vivo en cambio los primeros discos que grabamos era una banda que todavía estaba encontrando su lugar en vivo tratando de hacer un disco entonces era mucho más mucho más difícil ahora no ahora somos músicos que hacen lo que están haciendo en el escenario en un estudio y lo plasman en un disco y de paso creo que también nos hemos librado como un poquito de algunos clichés bueno en comparación con otros grupos que hemos visto sobre el rock porque el rock era como transgresor porque precisamente no se ajustaba a tanto cliché y luego terminó siendo tan transgresor que se volvió un cliché entonces nosotros tratamos como de bueno no es que tratemos conscientemente pero simplemente intentamos ser nosotros mismos y eso nos ha dado un estilo o algo así sí hoy en día el rock es algo que a mí me costó mucho aceptarlo y no sé si ustedes se han dado cuenta que por mucho tiempo pensamos que el rock era la música de la juventud y realmente el rock ya no es la música de la juventud el rock es una música o sea es un género que algunos jóvenes eligen escucharlo y más bien los mayorcitos son los que también eligen entonces es es cuestión de que ya no somos ya es dejar de pensar que es la única la única alternativa no es es algo más en el panorama pero el que lo ama pues lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por siempre bueno hasta que hay estas camisitas para bebé que dice Mike Fox ACDC ya ahí lo tienes todo uno trata o sea uno trata de darle a los hijos esas nociones y les pone los Beatles y todo eso pero es inevitable que estén oyendo es no sé Katy Perry y lo que dijo Robson D es eso que en un momento el Grons hizo que que no fuera tan cool ser una estrella de rock y entonces lo que pasó fue que la gente del hip hop dijo bueno si ustedes no quieren ser estrella de rock ahora vamos a ser nosotros las estrellas de rock y se acabaron las estrellas de rock and roll realmente y ahora los que son los que se portan como las estrellas de rock de los 70 son los del hip hop y nosotros los del pop o no cualquier otro oficio o sea un chef un chef más rockstar que cualquiera talmente mira o un futbolista mira les iba a preguntar porque no puedo evitar preguntarles de Pedro o sea en un momento tan bonito como este ustedes deben pensar mucho en Pedro bueno y Pedro piensa mucho en nosotros estamos en comunicación constante con Pedro también Pedro sigue aquí en Barcelona y esta noticia también nos ha servido un poquito como excusa para reconectar con él para hablar un poquito más frecuentemente con él pero yo también pienso que o sea por eso mismo esta noticia como que nos ayuda a las dos partes a a estar un poco más más a gusto con lo que pasó ¿no? después de 18 años tocando juntos para nosotros el año pasado cuando se terminó de definir la salida de Pedro del grupo que ya tenía tiempo gestándose pero no era definitivo un momento complicado y este disco hizo que nos reafianzáramos en en querer seguir con la banda y que fuera como como un resurgimiento desde de luz verde porque era un cambio muy muy difícil de afrontar y afrontarlo en sí mismo ya fue como un triunfo entonces ese triunfo se 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 convirtió en el disco nada es imposible y ese disco nada es imposible fue el que nos trajo esta nominación entonces para nosotros es como reafirmar en que ese momento de cambio dio sus frutos y para Pedro también es como es como es una es un poco agridulce pero también es un triunfo porque bueno primero tuvo esos 18 años siendo una parte esencial de la banda y segundo aparte de que él está feliz se da cuenta que a nosotros nos está yendo bien continuando con con lo que puede ser su legado que es lo que comenzó para nosotros y eso también es una cosa muy bonita pero ¿él sigue activo en la música? ha tocado está tocando a veces con un grupo que se llama Dirty Santos que con el cual nosotros también Eduardo tocaba antes en una edición anterior de este grupo y a veces yo toco con ellos pero es poco es poco lo que está haciendo si está lleno de sus clases el Laura es maestro yogui exacto y está dedicado a su nena y pues está con una vida más tranquila todo el rollo de salir de bolo llegar tarde no sé qué bueno es un trajín y realmente bueno las prioridades cambian yo creo que esa es la principal razón la razón número uno por la que un músico deja abandona un proyecto de rock o en general yo lo veo lo vengo es constante esto de oírlo que hay familia que hay otras prioridades y que la gente se cansa de viajar o sea Pedro no quería estar dos o tres semanas fuera de su casa y él lo planteó en un principio como bueno que quería como un año sabático para ver qué tal funcionaba la cosa pero realmente no era el momento de parar o sea justamente habíamos logrado tanto sobre todo en el mercado venezolano o sea cada disco que sacábamos estábamos teniendo rotación de uno dos, tres, cuatro singles allá y eso bueno realmente no era el momento de parar la producción del tema todos sabíamos lo que era ese año sabático como cuando la novia te hicimos a un tiempo no eres tú soy yo sí por ejemplo bueno es que ojo es que no es fácil yo los admiro a ustedes porque eso es lo mismo que matrimonio sin sexo a un grupo y entonces te tienes que calar el mal genio de un día y las actitudes y todo y ni siquiera hombre las gratificaciones no son tantas claro tienes que tener mucho amor por la música mucho amor por lo que estás haciendo y no ciertamente en ese momento las circunstancias fueron un poco raras y teníamos mucho tiempo y justo su vida en ese momento era la más complicada en ese sentido entonces uno también lo entiende que ha pasado a ver en España cómo ha sido recibido esto yo sé que hombre el Latin Grammy tiene gran impacto pero también sé que digamos tiene más nombre por acá por este lado por Sudamérica y todo pero en España recién se está como haciendo conocer pero ¿les ha servido? ¿ha tenido buen resultado la nominación? para nosotros la nominación en principio es como una gran puerta o una de muchas puertas pero la primera y la verdad es que nos ha servido porque hemos podido contactar con muchos medios que en otro momento pues realmente no han respondido ante nuestras actividades y ha empezado muy bien estas semanas hemos tenido entrevistas bueno tanto fuera así como la tuya como aquí en en grandes medios como decir televisión y tal y bueno en general eso hablando de los medios y hablando de cosas que queríamos lograr aparte de eso las felicitaciones y la alegría de todas las fanaticadas y los fans y los amigos la familia todo el mundo súper orgullosísimo yo lo sabía que eran ahí aparece todos los que los que de alguna manera yo sé yo sé como es pero bueno es que me me llamaba la atención porque incluso hay gente hay fans de ustedes que no saben que por ejemplo el Latin Grammy lo nomina es una academia entonces están preguntando dónde votar y cosas como esas todo el mundo pregunta de hecho ¿cómo fue eso? aquí la gente no bueno es que es eso lo que tú como dijiste antes aquí el Grammy Latino es algo que no no se conoce tanto tanto y no no conocen el proceso pero la gente sí sabe la importancia o sea mucha gente sí sabe lo importante que es sobre todo cuando lo ponen en perspectiva a decirle a la gente que que uno lo nominaba es un muy entonces ahí está la cosa que ahí se cae bueno y ¿tienen pensado ir? sí 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 de hecho creo que compramos los billetes vamos a comprar los billetes los pasajes sí hay que ir porque porque por lo mismo que estábamos hablando antes hay que tratar de capitalizar un poco la noticia hay que ir ahí entrar en contacto con gente que que de otra forma no pudiéramos entrar en contacto con ellos hay que ir a hacer hacer a tratar de que el nombre de lugares se expanden y hay que ir a las vegas y hay que ir a conocer las vegas definitivamente ya hablando de esto del Latin Grammy porque hay mucha gente inmensamente famosa popular en la música latina que nunca ha sido nominada esto es lo insólito ¿no? hay gente que ha estado nominada muchas veces y nunca ha ganado ok pero pero el hecho de que de que sea una academia ¿no? de que sean los colegas eso es lo bonito y que y que exista pues el que exista el premio es algo muy importante porque los demás premios pues sí va a ser popularidad las ventas que no están mal obviamente pero este es un premio que me imagino para ustedes da muy buen muy buen sabor ¿no? es increíble el apoyo que recibimos precisamente eso son colegas pues es gente que que trabaja mano a mano por la misma industria y por el mismo movimiento y la promoción de la cultura y estamos súper felices que nos hayan apoyado en esta o sea es la primera vez que intentamos pues nominación después de tanto trabajo ¿no? después de tantos años que claro es verdad nunca habíamos intentado hacerlo nunca nos habíamos inscrito es como una confirmación de que hemos estado haciendo algo bien ¿no hay una paradita en Miami de pronto? esta vez va a ser complicado pero pero parte de los planes futuros de la banda es ir a Miami básicamente porque es un mercado que se comienza a abrir de la misma manera triste que se empieza a cerrar el mercado venezolano y la banda tiene que continuar y tiene que expandirse y yo creo que el destino directo y lógico después de España y Venezuela es el sur de Estados Unidos entonces lo que estamos tratando es que el primer semestre del año que viene ya incluya unas fechas de empezar a mover Luz Verde por eso de hecho este gestor también es parte de ese acercamiento el hecho de ir es hablar para ver cómo vamos a hacer todo este acercamiento meter el pie en el agua exacto para mucha gente y aquí lo vivimos todos los días pues Venezuela la Venezuela que ustedes conocieron ya no es la Venezuela y eso es algo que se vive todos los días pero ¿qué es lo que más extrañan en el día? me imagino que a veces se cruzan pensamientos y sueños también me imagino de estar allá otra vez ¿qué es lo que más extraña? ¿y qué es lo que quisieran que independientemente de cosas políticas ideologías pero ¿qué es lo que realmente quisieran ustedes? que estuviera que volviera de Venezuela y que quizás algún día sirviera para que ustedes consideraran regresar o estar más presentes ahí sobre todo lo más importante es la seguridad de las personas en la calle el hecho de que tú puedas salir y puedas estar tranquilo y saber que tu vida está bien y tu vida está segura y que vas a poder llegar a casa eso es lo primero independientemente de banderas de colores de lo que tú quieras eso es lo más importante porque la gente en este momento vivió en un estado de terror y esto ha influido en todo sentido en la música en la vida cotidiana o sea nosotros hasta hace poco habíamos ido todos los años y claro aparte de la debacle económica que nos está haciendo muy difícil regresar en este momento este bueno fíjate que antepongo la seguridad de las personas a la parte económica imagínate ¿no? bueno obviamente pero luego lo siguiente después de esto sería que bueno que mejorara un poco la economía pero sobre todo para que allá estén bien para que allá puedan puedan viajar puedan disfrutar y podamos hacer los conciertos oye básicamente eso pasarla bien nosotros lo que extrañamos es el calor de la gente el calor de nuestra gente de estar allá claro aquí lo tenemos mucho también porque hay muchos venezolanos pero realmente ir a Venezuela y estar con nuestro público venezolano es una experiencia para el lugar de incomparable con otras cosas para mí pero que creo que se por lo que es que la foto sí se quedó se quedó yo lo único que quería decir es que estoy 100% de acuerdo con Will y creo que lo que más extraño yo es que haya un mínimo de conciencia ya de lo que es el valor de la vida y eso tolerancia y que se acabe el odio o sea siempre ha habido rencilla entre ricos pobres eso en todos lados pero se ha acentuado de una manera bárbara pero bárbara literalmente en los últimos años y eso se perdió lo que es la conciencia se perdió el valor de la vida humana misma entonces eso es como mínimo lo que se tendría que recuperar y bueno que soy bastante más jodido de arreglar que cualquier otra cosa incluyendo incluyendo política y economía y todo lo demás porque bueno mal que bien siempre estará el petróleo que si llega alguien con dos dedos de frente pues lo podrá arreglar esa sensación de estar uno en otro lugar que nos pasa también a nosotros yo bueno ya con los años uno como que se van se va uno adaptando al punto que uno llega regresa a su país y tampoco se siente de ahí si eso le pasa creo que a todo extranjero a todo emigrante bueno y a nosotros en particular el 80% de nuestros amigos que vivían en Venezuela se han ido también entonces para nosotros volver es básicamente es por la música porque vamos a bueno ahora tenemos otros amigos también claro pero que hemos conocido a través de la banda más que todo nuestros amigos de la infancia o la adolescencia pues casi todos se han ido así que lo que nos queda ahí básicamente es la familia y la gente que va a escuchar Uberde en todo caso me alegra muchísimo poder conectar más vale tarde que nunca son muchos años oyendo de ustedes y sabiendo el trabajo que estaban haciendo así que qué lindo esto que haya sucedido ya también otra vez en al margen de todo pues yo también soy parte del proceso fue bonito estábamos ahí en los comités escuchábamos el disco y me di cuenta o sea que mucha gente se sorprendió gratamente con el disco y cómo es la cosa entonces están ustedes están solteros siguen solteros yo sí yo estoy soltero nosotros no o sea a ver por la exclusiva razón que necesita inspiración para escribir los discos esa es la única razón nosotros nos vinimos ocho lo peor es que el que está soltero es que así fue la cosa nosotros nos vinimos ocho exactamente y de esos ocho quedan tres quedan tres es como un concurso de esos de televisión de que van echando gente de la carrera eso es como survival exactamente ¿quién queda de pie? la Sardosa no de los ocho éramos cuatro de la banda con las cuatro claro claro compañero Pedro sigue con la misma pareja pero se salió la banda se salió él las parejas de estos ya no son las mismas y yo rompí con mi pareja entonces ellos tienen novia nueva yo estoy soltero y Pedro no está en la banda entonces por eso digo de ocho quedan tres sí sí es cierto 2.0 de luz verde sí sí o tres 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 puntos suspensivos muy bien mira bueno y ya la pregunta de Curzi de Cajón luz verde ¿de dónde viene? de Caracas pero no el grupo Carlos el nombre yo sé mira la pregunta Curzi gracias por hacerlo la verdad que sí porque así no porque nada nos detiene así podemos mentir una vez más eh eso me lo dijeron hoy ustedes se llaman luz verde porque nada los detiene jajajaja yo les dije ah sí me gusta lo diré en la próxima entrevista y aquí está no, no, la verdad la verdad es que estábamos tocando una noche cuando estábamos conociendo la música y siempre nos reuníamos en casa de Carlos que tenía un piano tenía mitarras y todo esto y esa noche se extendió hasta las mil, hasta el amanecer realmente amaneció prácticamente como una batalla todo el mundo tirado en el suelo algo así y alguno, no recuerdo bien quién fue decía que había una luz verde sobre el Ávila que es la montaña que corona Caracas entonces después decíamos que esa había sido una noche mágica y que la luz verde y ta 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 y todo esto degeneró en que nos llamáramos así queremos encontrar también un nombre como más serio, hemos tenido nombres típicos de las bandas de colegio que las podemos conversar en otro momento no, hay que decirlo que cuando yo no estaba en su grupo ellos se llamaron licántropos nuestro primer nombre fue licántropo no fue idea de ninguno de los que están en la barra estamos hablando de 15 años, 14 años en tu primera banda siempre un nombre rebuscado ¿no? alguna cosa así y queríamos encontrar una cosa un poco más seria y que representara pues la positividad que sentimos nosotros tocando inclusive ensayando ¿no? y estando juntos y luego al final nos parece que el nombre va a dar como anillo al dedo porque el verde pues es muy positivo y la luz es algo siempre positivo también y es lo que la energía que se transmite en los conciertos y que es recíproca con nuestro público que siempre está entregado en los bonos y básicamente es eso pero Ale también veo que hay muchas fanáticas y todas ofrecen besos y abrazos eso debe ser gratificante también eso ayuda eso siempre ayuda el calor humano claro que sí y con la diversidad que se ve en Barcelona me imagino que no se aburren es tipo como te dije exactamente no, aburrido no es no, no, no he echado ayuda para componer un montón es un trabajo duro pero alguien tiene que hacerlo alguien es exactamente nosotros nos inmolamos sucio y duro muchas gracias gracias a ti y bueno allá nos vemos ¿no? nos vemos en la negra sí un placer igual un fuerte chao chao